La psicóloga Josefa Solari dio a conocer que la situación en el país está generando estrés en los nicaragüenses y en algunos casos está provocando separación de parejas. Estoy atendiendo, por ejemplo, en este caso muchas parejas que están peleando mucho. Entonces me decía de repente uno de los cónyuges, en mi caso, por ejemplo, no sé qué hacer, estoy desempleado de hace dos años, yo ayudo a mi esposa, que es la única que está trabajando, entonces los niños, muchos están molestando. En el caso, por ejemplo, cuando hay hijos adolescentes, pues también ellos quieren salir, pues y sí, pues esto está generando mucho más estrés, mucha más ansiedad y depresión. Hay gente que me ha comentado, por ejemplo, que dice lloro todos los días, no sé qué hacer, me da mucho miedo, tengo que agarrar ruta, por ejemplo. Solaris brinda una serie de recomendaciones a tomar ante el COVID-19. Tratar pues de alguna medida de controlarnos, las incertidumbres pues nos activan muchas cosas, ya entiendes. Entonces tratar también de ver las cosas positivas. Mañana esto puede cambiar, ahorita voy a tratar de relajarme, por ejemplo, con mi familia, voy a tratar de hablar con mi familia cómo se siente, porque eso no se está hablando en las familias, cómo te sentís, entonces estoy enojada, tengo miedo y, por ejemplo, mi miedo, lo de bordo, por ejemplo, en enojo. Llego a la casa y de repente todo es un pleito. Entonces lo que tratamos es de que busquemos pensar de manera positiva, tratar de relajarnos, hablar con alguien, pues porque el problema es que muchas personas por miedo a que nos puedan decir, no decimos, fíjate que tengo miedo, fíjate que me pasa. Porque incluso yo como psicóloga tengo un poco de temor y con el miedo lo que me hace, por ejemplo, y el miedo es importante también, es tomar las medidas adecuadas. Y en este sentido, pues las personas que también son creyentes, pues pidan con mucha fe al Señor que les ayude, que les dé fortaleza. Porque aquí en Nicaragua la mayoría de la gente tiene una u otra religión. Entonces son creyentes porque creen en alguien superior a eso que se le llama Dios. Y eso es importante también. Noticias 12, Darlene Tellez.